Para mí en particular, he sido militante, antes inclusive de ser sindicalista, la figura de Néstor es la figura del militante, la figura de un militante. Un militante que no llegó a ser presidente por marketing, sino que llegó a fuerza militante y fundamentalmente cuando fue presidente siguió siendo militante. Y eso es lo que quizás más admiramos y como vocación de todos los que militan en política, los que miran la política como el arte de la transformación. Néstor fue para muchos de nosotros, inclusive con la desaparición fue un golpe bastante duro, porque ahí quizás nos dimos cuenta muchos de la dimensión que había tenido su paso por la presidencia de la Argentina. A dos años de eso, en un país que sigue profundizándose los cambios, que tenemos por delante muchísimos más cambios todavía que hay que transformar para poder verdaderamente tener una patria justa, una patria igualitaria, donde se acabe la explotación. Creo que hoy homenajar en esto es homenajar a una persona que empezó a hacer recorrer, a hacer rodar una pelota, que hoy va a ser responsabilidad de los trabajadores, de los estudiantes, de los sectores populares, a seguirla empujando para poder llegar a la patria libre que todos nosotros queremos. Bueno, me parece que hoy es un día donde mucha gente viene a rendirle un homenaje a quien ha posibilitado de alguna manera y entre otros, pero él tal vez con mayor fuerza y mayor decisión, estos cambios que se han producido en la sociedad argentina y en la cultura del pueblo. Entonces la gente viene con mucha alegría y también con convicción y con, si se quiere, con fuerza a convocar a la espiritualidad de Néstor Kirchner. Para mí significa que ante todos los pronósticos malos de la oposición, de que después de que Néstor no estaba, esto iba a dejar de funcionar, este proyecto no iba a seguir profundizándose, acá estamos miles de militantes, hoy se hizo una jornada en todo el territorio donde se lo recordó con mucha militancia y solidaria. Me parece que es de la mejor manera que lo podemos recordar a Néstor, redoblando el esfuerzo, militando, suspendiendo el tiempo de ocio y poniendo todo el esfuerzo que tenemos para acompañar a Cristina que nos necesita y este país necesita de una militancia activa como esta. Bueno, ustedes lo están viendo. La juventud que ha tomado después de dos años, ha tomado fuertemente las banderas que dejó Néstor Kirchner, que dejó impregnadas en la lucha del pueblo argentino. Porque lo que ha pasado en el 2003 para acá es muy impresionante. Aquellos que resistimos a las políticas de los años 90, la generación de la década del 70, de los 60, que se vieron puestas en hecho concreto esas reivindicaciones en contra del genocidio por los derechos humanos, por el trabajo, por la inclusión, por la justicia social, por enfrentarse a los poderes, a los monopolios. Bueno, todo eso nos dejó Néstor Kirchner. Bueno, yo creo que se vuelve a editar como aquel 27 de octubre ante esa falta irreparable de la pérdida de Néstor, se vuelve a reeditar esta demostración de compromiso y de fortaleza de un pueblo que quiere continuar con lo que él inició en el 2003.